El día de ahora vamos a conocer el plato emblemático de Hungría. Se llama... ¿De Hungría? ¿De Hungría? Sí, es un plato bien pico, húngaro. Se llama goulash. Yo creo que lo han escuchado bastante. Goulash. Y yo les voy a explicar de qué se trata más adelante. O sea que ahora vamos a ver los ingredientes de este plato. A ver. Para el goulash vamos a necesitar pimentones rojos, carne para estofar. Ustedes pueden escoger ya sea tercera, segunda o primera. Es preferible que sea tercera porque como se estofa, va a ir bastante tiempo al horno, o sea que va a quedar súper blandita. Vamos a estar aceite de oliva, cebolla, harina, ajo, salsa de tomate, pimiento dulce, caldo de carne, yogur natural, tomate, perejil y pan francés. Hay cositas interesantes por ahí, ¿no? O sea que ya vamos a ver cómo mezclamos las cosas. Ahorita que lo veo el plato ahí en la foto, parece un asado en olla, ¿no? Parece, ¿no? Usted no deja de ser cambia. Ay, pero le estoy diciendo huevo. Bueno, yo que quiero aquí culturizar un poquito a la gente. Usted viene y me dice con eso. Pero la alegría abunda en la cocina de nuestra querida Nicole. ¡Bravo! Bienvenidos nuevamente al sector de cocina, chicos. Vamos a comenzar saludando y la verdad rindiéndole un tributo a Elba Rodríguez, que fue la ganadora de Masterchef. ¡Bien, bravo! Ya que estamos en cocina, lo vamos a hacer desde cocina. Le cuento, yo no me perdía ni un programa, todos los domingos lo veía, solo por Elvita. Y tenía esa fe que ella iba a ganar. La verdad que lo hizo súper sencillo, su plato al final ganó, bueno, mire. Usted que lo vio, Chuchita, ¿qué plato cocinó para ganar ella? Oh, la lasaña, hizo lasaña. Plato de entrada, hizo una ensalada a Waldorf. ¿Qué es eso? De plato de entrada, bueno, el plato principal fue la lasaña, a la boloñesa. Y de postre ella hizo un mousse de chocolate. Todo esto, ¿saben a qué le ganó? Fue a Pablo, que también estaba concursando con ella, que él se fue por lo más sofisticado, haciendo quizás un caldo de langosta y todas esas cosas. Tienen que tener ojo, chicos, de que estos son personas que no saben nada de cocina. Les gusta, son amateurs, pero la verdad que lo hicieron muy bien. Y como ustedes han visto, Elba ganó. O sea que, veamos la nota, chicos. Claro. Cambió totalmente. Radicalmente, ¿no? La verdad que sí. Y orgullosa, porque en realidad, ustedes saben, fueron como 5.000 personas que se postularon para entrar al Masterchef, y ella fue la ganadora. Ella quedó entre los 16 concursantes y terminó ganando. O sea que muchísimas, muchísimas felicidades, Elba, de verdad, de todo. Y ¿sabe qué? Hay una cosita para clasificar. Yo la invito, en realidad, a que venga, porque ella no conoce Bolivia, tiene padres bolivianos, pero la invito a que venga acá a cocinar con él. Va a venir, va a venir. Vamos a hacer un contacto para que venga. Ni qué decir que la mano boliviana para cocinar es exquisita. Usted sabía, Franklin, Sicto, Rosario, que para pasar a la final, ellos tenían que hacer el peor plato que hicieron. En todo el concurso. En todo el concurso. Tenían que reivindicar. Y Elbita había hecho unas empanadas al horno y el otro había hecho una empanada frita que le salió. Dice, horrible. Otra vez. Pero se reivindicó. Bien, felicidades. Pero bueno. Ahora sí, nuestra comida también. Nuestra comida de otro lado. Bueno, yo la ayudo. Yo le doy el cheque. Yo le doy el cheque. No, Sicto, sabe que usted debería ir a concursar y yo por atrás la voy a estar apoyando. ¿Qué plato haría yo? ¿Qué plato haría? Chicharrón. Sopa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hizo qué? No, asaba en huella. Asaba en huella. ¿Y si la mandamos a hacer unos tacos? Capaz. ¡Ah! Que no se le caiga así porque ahí se nos va la competencia y fregamos. Bueno, les comento que es bien sencillo. En realidad esto es un guiso y esto tiene que estar cocinando por lo menos unas dos horas a tres horas. La verdad que aquí no da mucho tiempo, ustedes saben, pero ya tiene la consistencia que yo quiero, que es prácticamente espesar. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. La carne que ustedes hayan escogido van a cortar en cuadraditos y lo van a empanar en harina. Eso van a llevarlo a una sartén y le van a dar color. Y eso que está ya prácticamente con color lo van a llevar a una olla que van a tener al lado, que va a ser donde ustedes van a cocinar el guiso. ¿Para qué es esto? En realidad la harina lo que va a hacer es que cuando esté cocinándose se vaya espesando la preparación. O sea, que no se olviden. Si es que se llegan a no olvidar, no se preocupen que la carne igual puede estar ahí y le agregan igual la harina y lo pueden batir. Solamente que tengan cuidado que en la parte de abajo se les puede pegar. Por eso hay que batirlo. Por eso hay que batirlo, porque nosotros lo hicimos así. A esto le van a agregar cebolla picada, pimentón picado, ajo picado. Entonces igual van a saltear y una vez que tengan hecho eso, ustedes van a agregar el caldo de carne, lo van a dejar cocinando hasta que adquiera un poquito de consistencia, sabor y van a ir rectificando. Lo que yo les aconsejo es de que ustedes cuando hacen guisos tengan cuidado de salar mucho la preparación, porque los guisos normalmente tienden a cocinarse por muchas horas y eso va reduciendo el agua. Ah, ya, ya. Entonces se reduce y es más concentrado, entonces tengan cuidado. Ahora, normalmente los guisos entran a cocinarse dentro del horno, o sea que si ustedes quieren es darle calor acá y ponerlo en una fuente con tapa y meterlo al horno durante las dos horas, tres horas que se necesita y estaría completamente perfecto también. Bien. O sea que yo voy a servirlo, lo voy a acompañar esta vez con un poquito de arroz. Miren por acá. Esto está riquísimo, miren por aquí. Huele muy rico. Huele súper bien. Se paraliza, se paraliza siempre el set cuando comienza a servir. Sí, definitivamente sí. A ver aquí. Y con esa cancioncita, imagínese usted saborear este platito de comida. Esta, esta canción es mi canción con mi mamá, la verdad. Cuando yo me fui a estudiar en Alemania me la dedicó, o sea que me trae muy buenos recuerdos. Qué bueno, se la pusimos exclusivamente para usted. Sí, yo sé. Bueno, vamos a servir con un poquito de arroz. Esto lo puede acompañar con un puré, lo puede acompañar con papas, las heridas, en este caso yo estoy haciendo con un poquito de arroz. Nicolás, ¿así se sirve? Así se sirve. O sea, no va el fútbol ahí con el... Si ustedes quieren, ya, se lo voy a hacer como usted quiere, ¿ya? Vamos a ponerse por acá. Esa sería una opción, ¿no es cierto? Esa es una opción. Esa es una opción. Ahora, la opción de chuchita. Ya, la opción de chuchita. A lo criollo. A lo criollo. A lo criollo. Vamos a poner un poquito más por acá. Es que me siento rara yo comiendo de allá y de acá, de allá y de acá. Me canso. Es que es usted, pues ya yo le he dicho, usted no deja de ser... Ya, bueno, no, ahí no más, ahí no, no lo voy a criticar. Esta es la segunda opción, chicos. ¿Qué puede hacer si chuchita empezó a cocinar en hornitos de barro? Empezó definitivamente... Con leña, con leña. Sí, con leña. Esa comida sale muy rica, Cesto. ¿Qué? Claro que esto no se ve tan prolijo como lo quería hacer, pero bueno. No, pero está bien. Claro, para usted, obvio. Dos opciones. Vamos a poner... Nicole, esto es pecado. Esperen un ratito. Esperen, Rosarito. Y... Una palabra mágica. Sí, Rosarito, puede venir. El toque del yogur también, chicos, va... ¡Uy! ¿Dónde va? ¿Por acá? Ah, no. Es que esto es pecado, que uno a dieta y Nicole no nos deja. Nicole, por favor, ya. Si quieren poner el yogur a la preparación entera, sacan del fuego, ponen el yogur, se les puede cortar. Tengan mucho cuidado. ¿Y se acompaña con pancito? Si quieren, pueden acompañar con pan. Aquí ya sé que a usted le gusta, lo canva y ahí. O sea, la azúcar encendida ahora. Está hecha, chicos. Espero que lo hagan en su casa. Está súper rico. Esto para tiempos fríos, perfecto. ¡Qué lindo! Como siempre, mil felicidades, Nicolecita. Usted se ganó todos los chiquitos y chefs. Bueno, esta es la azucaricia. El día de hoy vamos a la pausa y nosotros venimos enseguidita, llenos de pura vida. Vamos a hablar. Humbrito. Hula. Hala. Hala. Gracias por ver el video.